Que a mí me quieran No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, mi mirada de mí Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez los vestos de la noche Descanse llena No se me olvidan Los ojitos de mi lena No se me olvidan Ay, por Dios, mi mirada de mí No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena Todos los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No se me olvidan los ojitos de mi lena No haberlan de mí Quiero cantarle a la linda tierra a mí, para que sepa mi gente que jamás no se ha olvidado, aunque yo me encuentre en esto, aunque yo le debo estar. Mi tu acaso es la tierra que me dio de mí, la tierra de mis abuelos y de mis padres queridos. Mi tu acaso, desde aquí por mí suspiro, tierra que llegó en el alma, tierra donde he nacido. Mi tu acaso es la tierra que me dio de mí, la tierra que me dio de mí, la tierra que me dio de mí. Mi tu acaso es la tierra que me dio de mí, la tierra que me dio de mí, la tierra de mis abuelos y de mis padres queridos. Mi tu acaso, desde aquí por mí suspiro, tierra que llegó en el alma, tierra donde he nacido. Mi tu acaso es la tierra, tierra donde he nacido. Mi tu acaso es la tierra que me dio de mí, la tierra que me dio de mí, la tierra que me dio de mí.